Hoy les mostraré cómo abordar un vuelo en tres simples pasos. Recuerda que no es obligatorio embalar tu maleta. Aquí despachas tu equipaje de bodega. En caso viajes solo con equipaje de mano y hayas realizado tu check-in de manera online, puedes pasar directo al segundo piso. Recuerda tener siempre tus documentos a la mano. En esta zona necesitarás tu identificación y tarjeta de embarque. Recuerda revisar la lista de objetos prohibidos en la página web antes de tu viaje. Los aparatos electrónicos van en una bandeja aparte. Además, podrán solicitar que te retires el calzado. Si eres un pasajero con vuelo internacional, deberás pasar por el control migratorio. Ten en cuenta siempre la hora en la que sale tu vuelo y mira en las pantallas informativas tu puerta de embarque. Y así de fácil estarás listo para volar.